Diego Berti, Ismaela Rosa y Bernie Paz son los posibles actores que interpretarán a Ricardo Gareca en la serie biográfica de Paolo Guerrero en Netflix, Contigo Capitán. Los destacados artistas nacionales se encuentran en la órbita para ser parte de la producción más esperada a los últimos tiempos por parte de la afición, y nada más y nada menos que caracterizando a un personaje de los más queridos y que también viene dejando el nombre del Perú. Las tres opciones están disponibles por el momento y se manejaría la posibilidad del casting para una evaluación de lo que requiere un papel tan importante como sería personificar al tigre. Los actores en mención cuentan con un recorrido nacional e internacional a lo largo de los últimos años, posiblemente sean los artistas más reconocidos del país, al haber trabajado en producciones exitosísimas, Leonela, Amores como el Nuestro y Tierra de Pasiones, novelas que todos los peruanos recuerdan. Si de por sí, Contigo Capitán dio mucho de qué hablar cuando se anunció el inicio de su rodaje hace algunas semanas, por lo que representa a Paolo Guerrero como personaje ídolo en el Perú, la presencia de Diego Berti, Ismaela Rosa o Bernie Paz aceleran aún más las expectativas de los fanáticos de las miniseries peruanas. Nadie duda que será un éxito, y teniendo de aliado al streaming más poderoso del mundo como lo es Netflix, ayudará a que los niveles de aceptación sean mucho mayores de lo previsto. Antes de continuar, te invito a ver el video de qué fue de la vida de Hernán Rengifo, quien en su mejor momento banqueó a Robert Lewandowski. Tengamos en cuenta que el elenco ya confirmado de la miniserie incluye actores muy reconocidos y con vasta experiencia en el medio artístico, como Carlos Victoria, Emil Ramcocío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinosa, Carlos Solano e Irene Izaguirre, entre otros. Contigo Capitán es producida por la empresa Torneos y es dirigida por Javier Fuentes León y Daniel Vega Vidal, Silvina Delocchio, es showrunner y productora ejecutiva de la serie, junto con Leonardo de Pinto, productor general de la reconocida productora. Torneos es una empresa líder en la industria del deporte y del entretenimiento con 39 años de trayectoria. Brinda soluciones integrales para la creación y producción de contenidos audiovisuales. La unidad de negocios de ficción, que tiene sus inicios como impostores y maltratadas, se consolidó con la producción y realización total de la serie argentina de Netflix, Apache, La Vida de Carlos TV, la cual fue un éxito rotundo en Latinoamérica y varias partes del mundo. La nueva serie inspirada en La Vida de Paolo Guerrero, personaje principal que será interpretado por el reconocido actor peruano Nico Ponce, abordará uno de los episodios más recientes en la trayectoria del futbolista emblema de la bicolor. El nuevo proyecto de Netflix, Contigo Capitán, se centrará en la lucha del delantero por probar y demostrar su inocencia ante la Asociación Mundial de Antidropaje y el tribunal de arbitraje deportivo más conocido como TAS. Recordemos que el líder de la selección peruana fue suspendido de sus labores deportivas tras dar positivo por un metabólito de la cocaína, de benzo y la agonina. Sin embargo, el crack apeló esta decisión en un juicio que finalmente lo llevó a estar en la lista de Ricardo Gareca para el Mundial de Rusia 2018. ¿Y tú qué opinas? ¿A quién propondrías como actor para interpretar al tigre Gareca? Si quieres conocer a quien eligió Pep Guardiola como el mejor delantero en la historia del Perú, délemoslo en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Fútbolero, el sitio del hincha.